Ah, qué tengo que hacer, quiero verte, abrazarte, ven a mirar, qué tengo que hacer para enfueltas conmigo, vamos a dejar el pasado atrás. Y la vida no tiene sentido si me vas, qué tengo que hacer, quizás fui el que te filho, quizás a ti las manto, meANGAL a ti誰, meANGAL, tampoco nunca nadie a las soluciones, ni donde me cuidaba de una division, buscándole una como bueno. Te tengo que hacer que te vuelvas unido Vamos a dejar el pasado al final Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe 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 Y mi talento de barriar Música loco, músico loco Menes, menes, cartel femenil Echame con mi habit Para mí es muy fácil Si daría que es versátil Tengo todo el estilo papi, ¿cuál tú quieres?